Como concejala de Sanidad de la Ciudad de Alicante, hoy 27 de mayo quería felicitar en el Día Internacional de las Emergencias, ya por tercer año consecutivo, a todos los sanitarios de nuestro país. Ha tenido que venir una pandemia para demostrar lo necesario que es tener una especialidad de medicina de urgencias. Se han empleado todos nuestros sanitarios muy a fondo para salvar el máximo de vidas posibles, pero estoy segura que si ya el Ministerio hubiera puesto en marcha esa especialidad de medicina de urgencias, hubiera evitado que muchas personas hubieran fallecido. Por lo tanto, animo a todos los ciudadanos e insto al Gobierno de que tome ya medidas en el asunto, porque ha quedado más que demostrado la necesidad de esa especialidad de medicina de urgencias. Por lo tanto, todo mi apoyo para los sanitarios y todo nuestro esfuerzo para exigir al Gobierno que de una vez por todas cree esa especialidad de medicina de urgencias. Muchas gracias.